Sin duda es que este famoso acuerdo de cielos abiertos que ha firmado República Dominicana con Estados Unidos ha levantado mucha suspicacia porque lo principal no conocemos cuáles son los términos de ese acuerdo que supongo debe ser muy importante para conocer el alcance de una tratativa de esa naturaleza que comprometería incluso la soberanía de nuestro espacio aéreo. Vamos a hablar del tema con un entendido en la materia que es licenciado y tiene maestría en el tema de la aeronáutica es también capitán de líneas aéreas actualmente en los Estados Unidos y queremos conocer a fondo este tema de los espacios aéreos hablamos del capitán Francisco Díaz quien nos honra con su presencia de forma virtual. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por tenerme en su programa. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bien. Francisco, en términos quizás que la gente pueda entender, ¿por qué es importante tener un acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos sobre todo? Bueno, tener un acuerdo de cielos abiertos no es algo fundamental, no es algo totalmente necesario. Esa es la idea que el gobierno ha vendido. Hemos durado, la aviación tiene 120 años que inició la aviación comercial y hasta ahora no teníamos ese acuerdo, por lo tanto hemos sobrevivido muy bien. El acuerdo, la idea de cielos abiertos es algo que crea Estados Unidos en los años 90. Es un push hacia la desregularización de la aviación comercial en torno a las rutas, a la decisión de rutas. Antes de esto, la aviación a nivel internacional, la estructura se basa en el convenio de Chicago de 1944, donde se crean derechos y estructuras que protegen las aerolíneas de cada país. Pues con este tipo de acuerdo, lo que los Estados Unidos busca es desmontar mucha desaprotección y liberizar la aviación para que las aerolíneas tengan más facilidades y más libertad de operar como quieran. De modo inicial, suena bien. El problema es cuando usted entonces entra en el tema del monopolio, de la competencia desigual, etcétera, que ahí es donde los países pequeños, como República Dominicana, deben tener mucho cuidado. Sí, una consulta. Precisamente por ese lado comercial, que me gustaría abordarlo, porque una de las justificaciones que se dio con este acuerdo es precisamente ese, que para el tema de categorizar a la República Dominicana, sabe que habíamos caído en una categoría, duramos muchísimos años en categoría, a ver, creo que fue José, Dos, tres. Tres, tres, usted me corregirá. Entonces, supuestamente el acuerdo lo que busca es precisamente eso. Aquí recibimos el año pasado 10 millones de turistas y supuestamente, supuestamente, para mantener la categoría positiva, tenía que ser a través de aerolíneas norteamericanas, aunque vienen 10 millones de turistas al país y así empresas dominicanas no se beneficiaban. Lo que supuestamente esto trae es que con cielos abiertos se puede dividir un 50, 50% de los ingresos que tienen que ver con los vuelos. No sé si me explico. ¿Eso es real o es un supuesto basándose en que haya una empresa dominicana de aviación? Mire, usted tocó dos puntos importantes y es el punto de la seguridad operacional, ¿verdad? La seguridad de la aviación, de que los aviones no se caigan y no hayan accidentes. Entonces, el tema de la categoría es un tema de seguridad operacional y los Estados Unidos lo que hace es que hace una revisión de que los países que envían aviones hacia los Estados Unidos cumplan con los reglamentos de la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿verdad? Entonces, en estos acuerdos de cielos abiertos hay una parte comercial, como hemos dicho, y también hay una parte de seguridad operacional, que es ese cumplimiento y esas revisiones. Entonces, puede darse uno sin el otro, ¿eh? Hay países que tienen acuerdos de cielos abiertos que reducen las paredes para las aerolíneas volar, o sea, la parte comercial, y al mismo tiempo han caído en categoría 2 y no pueden volar hacia los Estados Unidos. Entonces, son dos cosas que, aunque están en el mismo tratado y aunque están en el mismo tipo de operación, realmente se dividen, ¿verdad? Usted debe de cumplir con ambas. Entonces, la República Dominicana, como usted bien dice, estuvo en una auditoría de parte de los Estados Unidos, porque si ustedes recuerdan, tuvimos un accidente fatal, el de Lidosa, hace tres años, y luego de esto tuvimos otro accidente, el de Red Air, en la ciudad de Miami, donde, gracias a Dios, no hubo fatalidades, pero fue un accidente grave. Entonces, estos dos accidentes, en poco tiempo, llevó a que los Estados Unidos iniciaran una auditoría especial. El gobierno dijo que esas auditorías eran normales, que se hacen cada cierto tiempo, nada de eso es cierto. Las auditorías solo se hacen cuando aumenta el riesgo de seguridad operacional. O sea, que ahí el gobierno nos mintió. Sí, 100%, 100%. El señor Héctor Porchela, del Instituto Dominicano de Aviación Civil, ha mentido sobre eso desde el inicio. Y lo lamentaba. Y ese hombre lo subieron de rango ahora, porque a él lo pusieron director del IDAC, ¿no? Él era el director del IDAC, y lo movieron a la Junta de Aviación Civil. A la Junta de Aviación Civil, exacto, donde estaba Piantini. Correcto. El IDAC maneja lo que es la parte de regulación, seguridad operacional, y la Junta de Aviación Civil maneja lo que es la parte comercial. Entonces, lo movieron de seguridad operacional a comercial, básicamente. Ok, entonces, una consulta, una consultita. En el tema comercial, ¿es posible que el hecho de este acuerdo de Cielos Abiertos sea una imposición indirecta de Estados Unidos para obligarnos a que ellos puedan controlar, por ejemplo, los vuelos y sus empresas, para poder entonces, a cambio de eso, entonces, sí subirnos la categoría? ¿Se utiliza para presionar a los países? Mira, la categoría no se ha bajado, hemos mantenido la categoría, ellos están todavía en el proceso, no nos han dado el reporte final. Lo que se ha dicho es que los Estados Unidos querían este acuerdo por un tema político, porque realmente, si ustedes recuerdan, Dominicana de Aviación, que fue la línea más grande que tuvimos, quebró en el año 96. Desde entonces, no habían existido grandes líneas dominicanas, ¿verdad?, como hoy en día. Esto ha sido un boom de los últimos tres o cuatro años, la creación de Arayet, Sky High, todo eso, ¿no? Entonces, no había esa necesidad de mantener esta relación con Estados Unidos tan cerca en el tema aéreo. Los Estados Unidos controlan el 99% de las rutas hacia la República Dominicana. Todas las líneas americanas controlan esas rutas. Entonces, ahora que las líneas dominicanas han ido surgiendo poco a poco, pues hay un interés de que estas líneas puedan ingresar y competir en este tema. Entonces, de ahí viene el interés de algunos políticos dominicanos, incluyendo al presidente, incluyendo a David Collado, en la entrada de las líneas dominicanas con la idea de bajar los pasajes, de que con la competencia se reduzcan los pasajes para la diáspora, para el turismo, la mayor conectividad, etc. Y eso es lo que ellos han estado empujando. También ahí está el congresista de los Estados Unidos, Adriano Espaillat, que ha sido uno de los principales impulsores de este tratado, él convencido de que es cierto que van a bajar los pasajes. Lamentablemente, no creemos que sea el caso, pues la República Dominicana no cuenta con aerolíneas grandes para competir con las americanas. Como les decía, las americanas tienen el 99% de las rutas. Y van a imponer sus precios. ¿Perdón? ¿Y van a imponer sus precios? Sí, claro, claro, claro. O sea, JetBlue, por ejemplo, mire, para que tengan una idea del tamaño de esto. American Airlines tiene casi mil aviones, mil aviones. Delta tiene 800, United tiene 800, JetBlue tiene 300, Spirit tiene 300, Frontier tiene 200. O sea, estamos hablando cerca de 4 mil o 5 mil aviones en la flota de los Estados Unidos. Todos con alcance allí para llegar a la República Dominicana y competir. El señor David Collado dijo que el año pasado República Dominicana recibió 40 mil vuelos desde los Estados Unidos. Esos son 110 vuelos al día en promedio desde los Estados Unidos a los diferentes aeropuertos de la República Dominicana. Entonces, nosotros queremos competir de tú a tú, de iguales. No, ni con carro. ¿Verdad? Ni con carro competimos. Exacto. Y nosotros tenemos, Arayet tiene 10 aviones, Sky High tiene 7 aviones, Air Century tiene 5 aviones. O sea, en total tenemos alrededor de 18 o 20 aviones. Y nosotros queremos quitarle todos los controles, toda la protección que el gobierno puede darnos y competir de iguales con 5 mil aviones. Entonces, no hay forma de la que de verdad en el presente podamos hacer una competencia que las líneas americanas se vean obligadas a bajar los pasajes. Económicamente no existe, ¿verdad? Eso es como se dice aquí en República Dominicana, Francisco, es un negocio de capa perro. Ahora bien. Es como que queramos en el primer día de clase de boxeo, estemos muy felices porque nos dieron la oportunidad de embrujarnos con Mike Tyson. Exactamente. Y como bien sabemos, ese gancho de izquierda de Mike Tyson, en los primeros segundos de los combates, son clásicos. Quería saber su opinión, Francisco, sobre lo que a su vez declaró recientemente el presidente de Arayet, Víctor Pacheco, me parece, ¿no? Y él dijo que especialistas, pilotos, y como usted, que vive en los Estados Unidos, no puede opinar al respecto porque son parte interesada. Y lo quiso, básicamente, opiniones como la suya, las quiso descalificar, él quiso ponerla casi como parte interesada, que no pueden hablar sobre este tema porque no hacen vida profesional en República Dominicana. Pero, ¿qué ocurre? Yo he visto también que ha mostrado preocupación el presidente de las líneas aéreas dominicanas, Omar Shaheen, así como también el presidente del sindicato, de la asociación más bien, de pilotos dominicanos, Juan Rivera, si mal no recuerdo, creo que se llama. Entonces, Juan Batista, ¿qué usted tiene que responder al respecto? Nos causa gracia eso, pues, el señor Pacheco es alguien nuevo en el sector, tiene poca experiencia en el sector, es una persona que viene del mundo empresarial. Y el sector aeronáutico, República Dominicana, ha sido muy difícil. Desde la quiebra de Dominicana de aviación, había pocos trabajos, poco desarrollo, hubo mucho tema con temas de narcotráfico, de drogas, si ustedes recuerdan, el tema de Cariberi, esas pequeñas aerolíneas, etc. Y ha sido muy sucio. Entonces, los pilotos han tenido una vida difícil en los últimos 30 años en República Dominicana, donde por temas que habrán llenado un reporte de seguridad, o si hablan mal de la empresa, se les echaba de la empresa, se les cancelaba, se les perseguía, hubo un inspector de LIDAC que lo asesinaron. Entonces, en República Dominicana existe mucho la intimidación, el amedrentar a los profesionales de la aviación, y usted no va a ver ningún piloto o profesional de la aviación hablando abiertamente, criticando a una empresa o criticando a una política, porque obviamente, como le decía, se le persigue, se le cancela. No tenemos sindicatos fuertes, no tenemos derechos laborales fuertes, y por tanto, lo que ha sucedido es que esa crítica ha pasado a pilotos dominicanos que vivimos en el extranjero, que trabajamos en el extranjero, pues tenemos esa distancia, aquí en los Estados Unidos sí tenemos esa protección laboral, y ellos pueden llamar mañana a mi empresa y quejarse, y no va a pasar nada. Entonces, es una opinión muy inocente de parte del señor Pacheco, que lamentablemente muestra el desconocimiento de parte de lo que es la comunidad con la que él trabaja. Y otra cosa que sería bueno recordar es que la diáspora dominicana tiene una participación política en las decisiones de la República Dominicana. La diáspora dominicana tiene un diputado de ultramar, la diáspora dominicana vota en las elecciones presidenciales, y la diáspora dominicana envía el equivalente a un 30% del Producto Interno Bruto en remesas. Así que, si él quiere de verdad acercar a la diáspora dominicana con su aerolínea Arayet, pues que tenga cuidado en criticar a los profesionales dominicanos de la diáspora, porque nosotros representamos ese grupo. Así que, muy lamentable su comentario. Y algo que hay que significar, y lo estaba hablando con usted antes de comenzar la entrevista, Francisco, Arayet es una empresa en su mayoría de capital estadounidense. Ojo con eso. Es una empresa que, como hablábamos, tiene más del 80% de su capital estadounidense. O sea, que si vamos a eso, tan dominicana no es. Mira, yo tengo una inquietud. No, porque si le aplicamos la lógica a eso, se supone que para descalificar la opinión de un profesional de extranjero, y eso tenga sentido común, él debió estar defendiendo el acuerdo y no criticándolo. Entonces, la consulta es, yo vi la presencia del ministro de Turismo, David Collado, en el acuerdo y rubricando también. ¿Tú que tienes experiencia, Francisco, en eso? ¿Se estila que un ministro, por ejemplo, de Turismo, o de otra categoría, aunque vienen muchos turistas por avión, pero qué tiene que ver en un acuerdo de esta índole, el ministro de Turismo, si eso se estila, o tuvo alguna participación especial? ¿Qué lectura tú le das a eso? No, mire, el ministro de Turismo normalmente no tiene nada que ver con temas de aviación. Esto es algo que se ha inventado en República Dominicana. Realmente, en la mayoría de los países desarrollados, existe un ministerio de transporte, que entonces maneja el tema aéreo, terrestre y marítimo, y ese ministro de transporte es el que, cuando se firman estos acuerdos, está presente. Cuando, por ejemplo, este ha tratado en su negociación, su negociación se hizo con el Departamento de Estado, que equivale a la Cancillería, y el Departamento de Transporte, que es el Ministerio de Transporte de los Estados Unidos. Cuando David Collado visitó Washington para iniciar la negociación de esto, se reunió con el ministro de Transporte de los Estados Unidos. Y las otras firmas que se han hecho, de tratado de cielos abiertos, porque hemos firmado con muchos otros países, cielos abiertos, quienes normalmente la dirigen es el presidente de la Junta de Aviación Civil Dominicana, que, como le decía, es el órgano comercial de la parte de aviación. Nosotros tenemos, como no tenemos el Ministerio de Transporte, normalmente tenemos un tema con eso, porque cuando hay reuniones en la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, para la República Dominicana, reuniones ministeriales, para la República Dominicana hay que poner dos sillas, una de la IDAC y una de la Junta de Aviación Civil, mientras todo el mundo tiene un Ministerio de Transporte y va el ministro de Transporte. Entonces, tenemos que modernizar un poco el Estado en ese sentido. Claro, porque es que el transporte, si queremos ser un hub logístico, es algo fundamental y debe haber un ministro de Transporte. El señor David Collado simplemente creo que tomó la delantera ahí por un tema político, por un tema de la cantidad de prensa que esto iba a traer, pero no debía ser. Sí. Francisco, ya una pregunta, o bueno, dos preguntas. La primera es, si con lo que tú nos has explicado aquí, a todas luces, esto es un convenio que no le conviene a la empresa nacional. Arayet, legalmente es una empresa nacional, aunque los datos que arrojan de que el 80% de capital es estadounidense, pues eso pone a uno a pensar. Pero, de todas formas, en la teoría, es una empresa nacional que un acuerdo como este, pues le afectaría. Pero, ¿cómo es que su presidente, entonces, está de acuerdo con este acuerdo? O sea, eso, ¿por qué? Lo que sucede es que Arayet, como usted bien dice, al ser una empresa de mayoría de capital extranjero, más de 80%, bueno, en realidad, más de, la capitalización de Arayet, para que estemos claros, que es pública, porque ellos tuvieron que publicarla cuando aplicaron para volar hacia los Estados Unidos hace un año, es la siguiente. 80% de un fondo de inversión de los Estados Unidos que se llama Bain Capital. 7% de un ciudadano británico que figura a sí mismo con su nombre como ciudadano británico. Y 7% de una empresa panameña que es, de cual es dueño, el señor Víctor Pacheco. O sea, el señor Víctor Pacheco tiene su dinero en Panamá y a través de ese dinero, de esa empresa, es que compra las 7% de Arayet, ¿verdad? Queda un 6% que no se estipula de quién es. Entonces, realmente, en dominicano solo está la nacionalidad de Víctor Pacheco porque, como le decía, el dinero está en una empresa panameña. Así que, esto viola la ley de aviación civil. La ley de aviación civil dominicana, 49106, modificada por la 6713, establece que las aerolíneas para poder ser dominicanas deben tener 30% de capital dominicano mínimo o ser una aerolínea reconocida en el extranjero que quiera poner una base en República Dominicana. Esa parte se hizo para la aerolínea Gol de Brasil que se estuvo negociando que viniera y al final no sucedió. Entonces, el señor Víctor Pacheco dice que Arayet cumple con esa segunda parte porque el Bain Capital, el fondo de inversiones, tiene inversiones también en otras aerolíneas, etcétera. O sea, hay una parte media gris de parte de él ahí tratando de conectar los puntos, pero realmente no es el interés del legislador cuando creó la ley. Debía ser una aerolínea reconocida y no cumple. Estamos claros, estamos claros. Arayet no es una empresa dominicana. Igual, igual, igual hicieron con el asunto de Aerodon. Entonces, mire, conectando los puntos como usted decía, hemos concluido que no lo es. Entonces, cuando ellos aplican para volar hacia los Estados Unidos porque su plan de negocio es, siempre ha sido el volar hacia los Estados Unidos, los Estados Unidos le niegan la entrada, ¿verdad? incluso la aplicación de Arayet sucedió al mismo tiempo que la aplicación de Sky High dominicana y Sky High dominicana, sí, que capitalización dominicana 100%, sí se le dio entrada a los Estados Unidos en menos de un mes. Arayet lleva un año y medio esperando y Estados Unidos no le ha dado la entrada y no le ha dado la entrada porque según el mismo ministro David Collado no cumple con la ley dominicana. O sea, los Estados Unidos dicen, la aerolínea que ustedes quieren que venga para acá no cumple con la ley de ustedes allá. Por tanto, aunque es capital norteamericano, no puede entrar en Estados Unidos. O sea, que allá se están respetando los preceptos ilegales independiente de la forma en que se está manejando aquí. Así es. Entonces, en una contradicción el señor Pacheco dice que sí cumple con lo que dice la ley, pero que tuvo un permiso especial del presidente para poder ser registrada como dominicana. O sea, ahí está la contradicción. O sea, que Pacheco está, escúchame, para aplatanarlo. O sea, Pacheco está admitiendo que el presidente autorizó que se vio la ley. Así es, correcto. Pero el presidente, en temas de aviación, el presidente ha admitido que se vio la ley antes con otras cosas. Por ejemplo, el director de aviación civil, ni el director de aviación civil, ni el director ni el presidente de la Junta de Aviación Civil cumplen con lo que dice la ley, que deben tener en conocimiento aeronáutico para estar en esas posiciones. Y María Elena Núñez de Sol de la Mañana le preguntó al presidente que él pensaba de esa violación de la ley y él solo dijo ahí están los resultados. O sea, a él no le causó mayor estrés el hecho de que no cumplieran con la ley. Así que venimos con este tema desde hace tiempo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Arayet y la capitalización, los Estados Unidos no le dio entrada y en la negociación de este acuerdo de cielos abiertos, República Dominicana entonces le pide a Estados Unidos que le dé un permiso especial, un waiver para que las aerolíneas dominicanas que no cumplen con la ley dominicana en capitalización puedan entrar en Estados Unidos. Y Estados Unidos le promete que va a analizar ese waiver una vez firmado el acuerdo. Entonces, según el señor David Collado, ellos acordaron con los Estados Unidos que Arayet pudiera entrar una vez firmado el acuerdo. Por eso mucho del interés de que se firmara ese acuerdo para poder dar la entrada a Arayet al mercado norteamericano. Ah, o sea, este acuerdo es para beneficiar a Arayet. 100%. Lo que uno puede colegir, eso es lo que uno puede especular pero con mucha razón. Evidentemente. O uno puede concluir con mucha razón casi. Sí, sí, no hay duda, no hay duda. No hay duda. Eso es lo que se busca y está estipulado, o sea, muy claro. Está en la, hay un correo de una firma de abogados que representa a David Collado y al gobierno dominicano que es público porque el Departamento de Transporte de Estados Unidos en su política de transparencia publica todos los correos que se le envían en solicitudes y esta firma de abogado dice nosotros representamos a David Collado y al gobierno dominicano y nuestro interés es que Arayet entre al mercado de los Estados Unidos y la firma del acuerdo de cielos abiertos y en el mismo correo esta firma de abogados dice que ellos están conscientes que una de las trabas que hay porque el acuerdo duró 25 años en negociación es el tema del aeropuerto de Punta Cana y el aeropuerto de Punta Cana el ground handling el manejo de la maleta el manejo de combustible porque el aeropuerto de Punta Cana obliga a las aerolíneas a utilizar su servicio de ground handling y las líneas americanas quieren que eso se eliminara y ellas poder hacer su propio ground handling y ahí había un tranque porque ahí hay que estar el movimiento ahí hay que estar el tráfico y la cosa entonces República Dominicana este gobierno accedió a quitarle eso al aeropuerto de Punta Cana a cambio de que Arayet entrara en Estados Unidos han entregado todo eso explica la presencia de David Collado en la firma que logró su cometido su misión de conseguirle ese contrato a Arayet para que entrara en Estados Unidos cuál es el compromiso con esa empresa que tiene el gobierno americano si Francisco una de las de lo que está diciendo el gobierno para justificar este tipo de acuerdos es que nosotros éramos uno de los tres únicos países en el continente que no teníamos este tipo de acuerdos y entonces ponen de ejemplo que los otros dos países imagínense ustedes Cuba y Venezuela ¿qué desierto hay en eso? Sí, es correcto Estados Unidos tiene este acuerdo este tipo de acuerdo con 135 países como le decía es una política que los Estados Unidos ha ido impulsando pero el hecho de que todo el mundo lo tenga no significa que nosotros tengamos que tenerlo nosotros pudiéramos a ver ¿a qué renunciamos nosotros? al control de la ruta Estados Unidos quiere que la ruta esté abierta que las líneas americanas puedan ir y venir todas las veces que quieran igual las dominicanas bien, perfecto pero ¿qué existía antes del acuerdo? bueno que la Junta de Aviación Civil Dominicana tenía que aprobar todas las solicitudes de las líneas americanas en cuanto a hora del vuelo tipo de avión cantidad de asiento etcétera entonces ya hoy en día con el acuerdo eso se elimina si usted tiene control de la ruta y la ruta mueve 40 mil vuelos al año y la ruta mueve mil millones de dólares al año en costo de pasajes usted tiene el control de mil millones de dólares o el 50% del control porque los Estados Unidos tienen el otro 50% 500 millones de dólares al año con 500 millones de dólares usted va a cualquier banco y consigue el préstamo para armar la tremenda aerolínea que usted necesite para que mover la misma cantidad de gente pero que los pilotos sean dominicanos las azafatas sean dominicanas los despachadores sean dominicanos todo lo que eso conlleva a nivel impositivo a nivel de salarios a nivel de crecimiento de la aviación nacional a nivel de seguridad nacional o sea usted puede crecer sus líneas aéreas utilizando simplemente el control de la ruta pero nosotros renunciamos a eso porque queremos más turistas Dios que locura que locura muchísimas gracias Francisco por estar con nosotros sabemos que ha de estar muy ocupado muy solicitado por muchos por muchos medios porque es de las pocas personas que habla claro sobre este tema sobre este tema sin ningún tipo de cortapisa y compromiso sobre todo con el gobierno que tiene un claro interés en que Arayet se case con la gloria de viajar a Estados Unidos de hacer sus operaciones a Estados Unidos nosotros también tenemos interés que Arayet pueda a los Estados Unidos porque Arayet tiene pilotos dominicanos y tiene personas con empleos y queremos que crezca y queremos que se desarrolle y que contrate más dominicanos lo que pasa es que una cosa es que que los dos queramos que ganen los Yankees pero que uno lo haga de manera secreta todo el movimiento y otro quiera que sea transparente digamos las cosas como son claro exacto bien Francisco muchísimas gracias listo muchas gracias a ustedes buen día la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Edwin Cruz